Hola, gracias, gracias por estar ahí, que bueno que nos acompañan una vez más en esta que es su plataforma TVNC TV. Comentario que hacemos constantemente y que compartimos con ustedes. Gracias a nuestros seguidores a lo largo y ancho del mundo, a los nuevos seguidores, bienvenido a casa, siéntanse cómodos. Gracias a los que dejan sus mensajes permanentemente en nuestras ponencias y gracias por compartir, por seguirnos y sobre todo por darle a la campanita para recibir las notificaciones. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en martilloyclavo.com y en Twitter, entre otras redes sociales en todo el mundo. Hoy quiero hablar con ustedes un tópico que hemos titulado la institucionalización del robo en la República Dominicana. Es una ponencia de Elías Samuel Rosario Mata que compartimos con todos desde nuestra plataforma de TVNC TV. La institucionalización del robo en la República Dominicana. Eliminar la cultura del robo aupada por los gobiernos del PLD debe ser una de las principales prioridades del presidente Luis Abinader. Es lamentable que un país bendecido por la naturaleza, con la belleza de sus playas y las riquezas minerales de la tierra, el partido fundado por el profesor Juan Bosch, un hombre con la estatura moral, haya institucionalizado el robo como lo ha hecho, perjudicando el trabajo, la imagen y el esfuerzo del ex estadista desaparecido y conocido mundialmente por todos. Al extremo que en diversas ocasiones el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América ha alertado a sus ciudadanos sobre el peligro que representa viajar a la República Dominicana por la alta tasa de criminalidad, delincuencia y la debilidad de la justicia. Una situación que ha ido en detrimento de la inversión extranjera y el aumento del turismo, que son dos factores esenciales para el crecimiento económico del país. La institucionalización del robo es una realidad que pudimos comprobar el mes pasado cuando viajamos para asistir a la asamblea del Partido Dominicano por el cambio de XC. Al día siguiente nos presentamos a la Junta Central Electoral de Santiago para renovar los pasaportes y estos 2,650 pesos, que es el costo establecido, se tuvieron que pagar 2,700 porque las dos cajeras que cobraron alegaron que no tenían cambio para devolver. Lo mismo está pasando con aquellos que han sido destituidos por decreto que cuando van a las oficinas que tienen que ver con las pensiones y con lo que tienen que otorgarle por los descuentos que se le hicieron le hacen la vida imposible y el que no da cuarto no recibe los papeles. Y la peor partida en este sector la tienen los dominicanos que trabajaron fuera de la República Dominicana que han tenido que hacer viajes al país y cuando van a las oficinas que tienen que ver con el papeleo se la ponen en la China. Conozco casos aquí en Nueva York de personas que trabajaron para el PLD que esta es la fecha, que habiendo llenado los papeles le han hecho la vida imposible no le devolvieron los papeles y le hicieron diabluras para que tengan que volver todo en búsqueda de dinero que el presidente Luis Abinader debe corregir. Una mala práctica y una mala amaña que arrastran los dominicanos en ese afán desmedido de hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. ¿Cuántos 50 pesos al día les robarán dichas cajeras a personas humildes que necesitan cada centavo? Después de esa experiencia salimos para Santo Domingo a visitar a un cuñado que había estado interno en la Plaza de la Salud. Cuando contamos lo ocurrido, mi hermana me comentó que dos cajeras le habían clonado su tarjeta en dicha plaza y realizaron compras en dos establecimientos comerciales. Y esto se viene dando hace mucho tiempo en la República Dominicana, la clonación de tarjetas. El plongo a mansalva y el que nunca hay devuelta cuando se paga determinada cosa, más la cogioca en las oficinas gubernamentales que manejan recursos. Los gobiernos del PLD convirtieron el robo en una cultura que se extendió por todo el territorio. Los ladrones están por todas partes. Es una conducta adictiva y contagiosa que solo la certeza de castigo puede frenar. La impunidad les permitió a sus líderes robar sin medida, pero al mismo tiempo que se enriquecían aumentaba el repudio del pueblo que comenzó a buchearlos. ¡Qué oprobio! En nuestro largo recorrido por la capital, Santiago, Puerto Plata, Sosúa y Cabarete, pudimos percibir el júbilo y la alegría que siente la gente cuando habla sobre los apresamientos de los funcionarios salientes. El gobierno de Luis Abinader ha comenzado a devolver la esperanza de un pueblo que en su mayoría solo deseaba escapar en busca de un mejor futuro en otras tierras. También renueva la esperanza de los que hemos emigrados de que algún día podamos regresar para terminar de vivir en la tierra que nos vio nacer. El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de marcar la historia con un antes y un después y convertirse en el salvador que todos esperábamos si se mantiene firme y no cede a las presiones politiqueras. Debe de estar consciente que si continúa del lado del pueblo, siempre tendrá su apoyo y el del tío San. Del tío San que está empeñado en minimizar la corrupción que es la causa principal de la emigración que pretende reducir. Y esto no debe solamente quedarse en una queja pueblerina de la República Dominicana. Porque lo mismo pasa en los consulados, donde los pasaportes están súper caros, por cualquier quítame esta paja te sacan un riñón, cometen ellos errores que luego no quieren corregir y para corregirlos hay que pagar dinero y sobre todo que no hay lo que se llama en Tereza por ayudar a la comunidad dominicana que está en el exterior. Somos el patito feo a la hora de darnos los servicios, pero somos muy buenos cuando enviamos remesas en dólares y en euro y nadie valora eso. Dos cosas, calibrar el pasaporte en el exterior de acuerdo a la moneda dominicana. Segundo, darle la oportunidad a los dominicanos a que entren al país y tener que pagar un impuesto que le cobran en los aeropuertos. Y tercero y último, reanalizar la carestía de los vuelos a la República Dominicana. La línea que se paga más de impuesto que lo que cobra la línea que te va a llevar son tareas pendientes del presidente Luis Abinader y de su gobierno. Y sobre todo, crear un mecanismo de supervisión que le permita saber dónde están los ladrones en las oficinas que manejan recursos económicos en el gobierno del PRM. Gracias. Dios con todos. Hasta un nuevo comentario, amigos. No se olviden de darle a la campanita, darle a seguir y sobre todo compartir estas emisiones. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias por ver el video.